Saludos mis amigos de Youtube, sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita El Maleficio En este capítulo estaremos viendo que Enrique se llevará la peor lesión de humildad por parte de Cayetano Sucede que Cayetano le estará demostrando a Enrique de que lo más importante es la humildad Sucede que Cayetano se estará enterando de que Jorge sufrió una paliza ya que este le estará cuestionando a Eduardo Y pues en ese preciso momento Eduardo le estará confesando de que este le había enviado a comprarle unos objetos Y en ese preciso momento veremos que Beatriz en pocas palabras se estará comunicando con Cayetano Y es precisamente donde Cayetano se estará enterando de que Raúl está entre la vida y la muerte Sucede que Cayetano ya como lo quiere muchísimo a Raúl estará llegando a la casa de Enrique Para ponerlo en pocas palabras en oración Sucede que en ese preciso momento dicha oración tendrá poder Ya que Raúl se estará mejorando en todo el sentido de la palabra Así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo Suscríbete a este canal